Estamos con Marcela, encargada del sector niños, de la parte, digamos, infantil de uno de los principales comercios y antiguos comercios de la provincia de San Juan. Paola, ¿nos podés contar más o menos algunos de los precios? Porque ya llegan, estamos a cinco días de condiciones en las clases y hay sanjuaninos que todavía andan buscando precios, buscando los uniformes, las gemelas blancas, las medias. ¿Me podés contar un poquito los precios? Hola, buen día. Sí, hoy tenemos lo que es el conjunto accesible, el 1.200, 1.400. Ah, sí, tenés variedades de precios, igual que tenés los guardapolvos, a partir del talle 6, el 1000. Según el talle que vos me pidas, tenemos accesible y linda la calidad. Lo que pide mucho hoy, seguramente los papás, son el conjunto de gimnasia, la remera blanca. La remera blanca, tenemos remera blanca, tenemos remera gris, azul, la mayoría de los colores que nos piden nosotros somos fabricantes, así que tenemos la mayoría de los colores de remera que nos piden. También tenemos el conjunto, el conjunto que es el marrón, hoy también tenemos varios colores que nos piden, los tenemos. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de un conjunto completo, un buzo, una femera blanca y el buzo de ativa, ¿en cuándo tenemos que pensar? Y hoy, más o menos, tenés que pensar en ativa de 3.000 pesos, más o menos, 2.500, 3.000, según la calidad de la tela. Pero estamos en ese precio. ¿En los últimos días han notado que ha crecido o ha bajado un poquito? Sí, hemos tenido bastante consecuencia de los públicos, así que sí, hemos tenido buenas ventas en los que es colegial, sí. Muchísimas gracias. No, por favor, los esperamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.